Música Saludos amigos y agradeciendo su fiel audiencia y antigua lealtad a su programa Salsa con Causa damos por abiertas las inmensas broqueladas y doradas puertas del Olimpo del Oído Salsero por Mambo in Radio programa exclusivo para melómanos que piensan antes de escuchar y que escuchan pensando en su crecimiento cultural basada en la verdad científica social y en la objetividad y también en la belleza musical de importancia y rango universal y digo rango universal porque la música es buena o mala sin puntos medios por lo tanto la bullanga o bodrio musical de barrio o esquina no nos importa ni nos interesa aquí entendemos la salsa de una sola manera y es la música nada más y nada menos para nosotros la salsa es música y en tal virtud tiene que tener belleza de aceptación universal eso significa y te lo decimos sin anestesia que no nos interese el criterio o la opinión o el capricho del borrachín de cantina o del faite de las caras pintadas entre comillas o del fumeque bailarín que juran todos ellos ser salseros bravos reciban los respetos y el saludo de nuestro equipo de programación nuestra insustituible asistenta de producción doña Nancy Sugellas Vargas Machuca y de nuestro siempre inquieto rumberito el popular asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap nosotros negamos, refutamos y rechazamos la precariedad, contrabando y huachafería cultural siguiente que pontifiquen o que den cátedra sobre música salsa ignorantes de pacotilla o vagonetas o advenedizos en materia cultural y musical tal como se puede constatar ese vicio y cangreno o pústula cultural y musical desde hace décadas señor es inaceptable que cualquier gañán se crea maestro o doctor de música salsa y más patético es el caso de aquel que ha hecho unos viajes a Nueva York o Puerto Rico y quienes ya se creen una autoridad irrefutable en salsa eso es absolutamente insubsistente, inaceptable y excedrable para nosotros y peor aún y para mayor escándalo cualquier iliterato funge del locutor salsero cuando en verdad es un ayuno en materia musical y salsera o mejor dicho, un ignorante de ligas mayores y es que solamente se dedican a negociar temas salseros que difunden bajo la mesa haciendo un grave daño a la cultura musical sobre todo trafican con la baladita salsita y con cantantes que no son cantantes así de sencillo y de fácil que no te estafen, salserito de hoy en la producción, dirección y conducción su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo de profesión abogado, con maestría en ciencia política estudié ciencia y la comunicación social también en la cuatricentenario Universidad Nacional Mayor de San Marcos soy politólogo, asimismo catedrático universitario investigador en ciencias sociales crítico, conferencista internacional melómano y coleccionista y nunca te olvides ni te confundas y anotas fuego vivo salserito de hoy que el doctor Jaime del Castillo este tu modesto servidor fue asesor legal de empresas de espectáculos a fines de los años 80 y los años 90 por lo tanto me conozco la meca, la seca y la tortoleca del mundo contractual de orquestas y cantantes nacionales e internacionales seré todas las mañas y cucañas del mundo del espectáculo y de la publicidad o sea, a mí que no me vengan con cuentos o poses de empresarios o con aire de superioridad en la materia y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal escucharemos una excelente producción peruana más que peruana inca a mucha honra y orgullo señores se trata del excelente número musical titulado Mac Chupichu y que ejecuta musicalmente Mel Cochita con Kiko Fuentes y Caramanduca para el alumn Mac All Star Vol. 3 con el sello Mac de Mi Perú Mac Chupichu descarga con Mel Cochita y Kiko Fuentes Mac Chupichu descargando Mac Chupichu descargando y ahora ven y morir peruano mira como dice pero mira mamacita como dice mi coro bueno que yo me voy con mi rumba bueno coro news mi coro bueno te llama Machu Picchu, descargando Machu Picchu, descargando Pero mira como dice que yo me doy con mi ruta buena Cosa buena como llama Machu Picchu, descargando Machu Picchu, descargando Y ahora Daniel Santos, peruano Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquilla Pero mira que nadie se meta conmigo Picchu, picchu, rico camarillo Machu Picchu, descargando Machu Picchu, descargando A ver, como va Ajá Diga que bonito Ahora es el piano Edith Palmieri, peruano, peruvian Rompevaniño, con el dedo ojo Música 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 Guapara, 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 machupichu Guapara, 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 machupichu Guapara, 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 machupichu ¿Qué fue niño? Melcochita en el bajo Aja Música Volando la serie, Meruano Música Música Guapara, 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 guapara Machupichu Pero bueno, qué bonito, oh, oh, saaco. Acabo de leer un texto por ahí, de esos muchos escritos sobones y melosos, disques, salseritos. Y bueno, pues, dicho texto, como siempre, le reventaba cohetes a Don Pete Periñón y a Rico Walker como si fuesen las luminarias de la salsa bien hecha. Bueno, voy a hacerles escuchar inmediatamente el tema Ahora Sí. Canta precisamente Rico Walker y lo acompaña Pete Periñón. Y la verdad, la verdad, la verdad, que esta interpretación es mala. Por no decir pésima, no solo por la interpretación mediocre o irregular del cantante Rico Walker y su coro, sino por el acompañamiento musical chorreado y de mal gusto para el buen oído. Es más, me dio sueño. Pero no se hable más y califiquen ustedes y disculpen por si acaso y por adelantado, mis hermanos del oído fino. ¡Ahora sí que vengo sabroso! ¡Ahora sí que vengo sabroso! Lo que traigo es un grupito haceré, que castiga bien los pueblos como él. Haceré como él, que siga la rumba, que suenen los pueblos, que suenen los pueblos. ¡Que venga rumbero! ¡Ahora sí que vengo sabroso! Oye, pero que venga pa' el Guaynavito aunque esté lloviendo Oye, yo traigo un saco pa' vista que me te mierdo Oye, que te cante rico porque pa' que sepa caballero Oye, que venga el rompero Acobre tú el puto que la muestra riqueña Oye, que venga el rompero Y a mí la cosa no es la que me afina en los cueros Que venga el rompero Que venga el rompero Que venga el rompero Con fuego no afina pa' mi amigo Que venga el rompero Venga, saco con la rumba, te llamo a mi pana Que venga el rompero Pero tira, te digo a mí que esta rumba termina mañana Ay, ¿por qué me lo cortas? ¡Hola! Oye, que no se cae nada Caiga trueno, caiga lluvia El salcero siempre está ahí ¿A dónde que está? Ahí, hermanos ¡Vamos arriba! ¿Qué tú quieres? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos allá! Ahora estamos gozando ¡Ajá, ajá! ¡Arapero! Solito de clave ¡Vamos allá! ¡No, ese es el gozo! ¡Ese es el gozo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Camina, camina, camina! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Camina, camina, camina, camina! Como está vamos, te digo Baila más, baila más, baila más 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 A bailar y a gozar 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 Amor, amor, y a mi que no me gusta Guadalajalo, ahí la quiere Esto sí que es salsa, lo demás es que es chupo Guadalajalo, que no me gusta Más bien, más bien Que me encanta un dedo Que es verdad que la tarima está encendida Que me encanta un dedo Que no quedamos aquí hasta que amanezca el día Que me encanta un dedo Bailando mojao, bailando estripao Que me encanta un dedo Porque estos son los boricuas cascao Que vengan rumbenos Esto que se ha quedado aquí entrimbao Que vengan rumbenos Que botaran las sombrillas que están enchupados Que vengan rumbenos Me quito el gorro ante ustedes Que vengan rumbenos El éxito es de ustedes Guarachano El aplauso para ustedes Guarachano Buenas noches Guarachano Si señor viene Buenas noches Gracias Vaya hasta la próxima ¡Gracias, buenas noches! Será hasta la próxima ¡Gracias, buenas noches! Gracias, buenas noches Será hasta la próxima ¡Gracias, buenas noches! Gracias, buenas noches ¡Gracias, buenas noches! Será hasta la próxima ¡Gracias, buenas noches! Y esto se acabó Dios los bendiga, vayan con Dios por ahí Escucharemos el tema A Gozar Ahora Autoría de Rudy Calzado Y que ejecuta musicalmente el maestro, el rey Tito Puente, The King of Timbal Y su poderosa orquesta con su cantante Santos Colón Para su álbum On The Bright Con el sello Tico Records del año 1969 Ahora sí, escucharás música de verdad Y con el gran astro universal Tito Puente Quien nunca se permitió grabar bodrios o tonterías musicales Como la que acabamos de escuchar Y solamente lo hicimos para didáctica De las nuevas generaciones de lo que no se debe hacer Y de lo que no se debe escuchar Disque como salsa ¡Ahí! Con el monstruo y marrón Que voy a gozar ahora Con el monstruo y marrón Que voy a gozar ahora Te voy a dar un consejo Pa' que limpie tu camino Comer con pesara güey Con albahaca y mejorada Y mañana en la mañana Te ve a la orilla del río Y le pide el juanquillo Que lo que quiere se te haga ¡Lleva! Con el monstruo y marrón Que voy a gozar ahora Con el monstruo y marrón Que voy a gozar ahora Para la vieja catana Para la vieja catana Que ya tiene el cano frío Tengo una buena tizana ¡Oye! Con un gude de con diámos ¡Oye! Le pones dientes de gago Y cacara de cebolla Que no se te olvide, Goya Que está muy desmejorada ¡Rompe, Sarabuay! ¡Yeah! Ahora sí, vamos a gozar 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 Ahora sí ¡Ajá! 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 Escucharemos en vivo el bello tema Ahora mismo ¿Qué canta la condesa? Cita Rodríguez La hija del legendario gran Pete, el conde Rodríguez El más cubano de los cantantes boricuas Y para la Mambo Legend Orquesta O sea, ellos son los discípulos de gran maestro Tito Puentes Y la dirigen el maestro José Madera Johnny Dandy Rodríguez Y Miss Froman Este audio lo hemos tomado de su presentación en Rusia Específicamente en San Petersburgo El año 2012 El Mambo El Mambo nunca pasará de moda El Mambo Jamás de los jamases pasará de moda el Mambo Porque es una sabrosura de género musical Y sus temas y composiciones mayores Siguen frescos en pleno siglo XXI Salcerito de hoy te digo una cosa Anótala por favor Si no sabes qué es el Mambo Y no conoces por lo menos Cinco temas o composiciones clásicas En el género musical popular cubano del Mambo Entonces no eres salchero Ni nunca lo has sido Ni menos lo serás Ahora mismo Pa' luego es tarde Recógelo todo y no vuelvas más Ya estoy cansada De tanto cuento La misma jugada Y nunca Te vas Coge tu cuatro trapos Llévate esa basura Y sigue tu camino Ven y yo Móvete Ahora mismo Hasta luego es tarde Recógelo todo y no vuelvas más You gotta go baby You gotta go You gotta go You gotta go No más Ahora mismo Arranca y come tu pueblo que ya no te asustan Ahora mismo Si lo que quieres es que me vayas a salvar Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Es mejor que te vayas a que estás tu y más cualquier Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo te suplico Ahora mismo Esta queja tú no vete, anda y vete, ahora mismo Rosita Rodríguez me llamo yo, y te canto con solo, ahora mismo Oye, te he escrito lindo, que tienes que ir, venga Al sol me pedí, hasta aquí llegó Esta última noche duele que es maquinar, y a juzgar A la derecha, pirulí, papá, pirulí, pirulí Pirulí, pirulí, ya tú no me canta, amigas Oye, te he escrito lindo, que tienes que ir, venga Oye, pirulí, pirulí, ya tú no me canta, amigas Oye, pirulí, pirulí, esta me grita, te canta Oye, pirulí, pirulí, ya tú no me canta, amigas Siga tu camino, vamos la gente Dos pá, yo voy a la elongación, dos pá River, xxxxxxxxx ¿Dónde va hablar tuyo?, tranquilo, tranquilo mamo Y que yo voy a mi gente Con los dedos en la mano Con los dedos en la mano Pirulín, pirulín Ya tú no me callas Pirulín, pirulín Ya tú no me callas Música Ya tú no me callas Pirulín, pirulín Ya tú no me callas Te voy a dar soltura Pirulín, pirulín Se acabó el truquito Pirulín, pirulín 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 Oye, pirulín Cita Rodríguez Ahora escucharás al rey de la salsa de los años 60, me refiero al gran maestro vibrafonista y pianista Peter Ras, el célebre amigo del eximio pianista Joel Oco en New York, quien nos interpreta el tema Oyeme María en el género de Cha Cha Cha. Canta el gran maestro Manny Román, el mismo que grabó también con Ray Barreto y que ejecuta musicalmente como se ha dicho para su álbum el nuevo Peter Ras con el sello Excepter Record del año 1966, 6-6. Oyeme María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Oyeme María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Oyeme María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Oyeme María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Oyeme María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Oyeme María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Ey María. Ay María, no seas tan mala, quédate conmigo, ya tú verás. Ay María. Para que lo goce, mulata linda Llévame, llévame a la repostería, María Oye, negrona, yo te quiero mucho, negrona Ven y baila, ven y goce el sol, montuno, María María bonita, María la Zonga, María bonita María, María tierna, ay María Ajá, a gozar con la negrita María Ay María, gózalo, báilalo mi María Ay María 1971 Era la época de la nueva ola y del famoso ritmo agogó Que la juventud de ese tiempo acogió con pasión y con furor La nueva ola y el ritmo agogó estaba muy posicionado en Lima Muy fuerte esa corriente Y convivía con la cumbia peruana que recién estaba eclosionando Y con la salsa Todos ellos iban de la mano en las radios de esa época Las bellas mujeres usaban aretes llamativos y gigantes Y se sentía de lejos el olor a laca en los peinados de las bellas damas de ese tiempo Ese era el contexto histórico y cultural Donde se apoyaba total y absolutamente a las producciones culturales y artísticas peruanas Específicamente nos encontramos durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado Y fue ahí que aparecieron muchos temas incas que fueron grandes hits musicales Uno de ellos fue el conocido tema Chiquitita Autoría de Smith, Okamura, Wynn y Hoover Es un tema clásico de la nueva ola Y el ritmo agogó Fue un tema muy popular Oiga usted Y por cierto, los músicos peruanos inmediatamente lo pasaron a ritmo tropical Fusionado Agogó por cierto Y tuvieron un éxito arrollador Escucharemos la versión peruana de Chiquitita cantando El chévere del ritmo Félix Martínez Y ejecuta musicalmente los girasoles para su álbum La mancha del manchado Con el sello FDA de mi Perú Del año 1971 7-1 Este tema lo llevo muy dentro de mi corazón Forma parte de mi infancia y pubertad feliz y venturosa Al lado de mis padres, familiares y amigos En un Perú próspero de ese contexto Donde veías en la televisión programas culturales mil Había música criolla obligatoria al mediodía en las radios y televisoras Y los artistas nacionales, oiga usted Eran realmente apoyados Y muchos de ellos lograron fama inmediata con su buen arte Este tema chiquitita lo posiciona el gran cantante Félix Martínez De quien me he referido muchas veces Y a quien yo conocí Era un showman espectacular de poderosa y bella voz Ni se imaginan como se bailó este tema en todo Lima Fue un hit absoluto Muy inteligente los músicos incas Al incluir un buen piano El mismo que le imprime un rico montuneo Un sabroso meneíto Que embrujó las caderas de las bellas limeñas de la época Aprovechándose por cierto Que el ritmo ahogo estaba en boga Escuchen esa fusión de montuneo tropical cubano Con la música moderna La música peruana también está ahí Y es que la gran diferencia entre el salsero colombiano Y el salsero peruano Es abismal y bien marcada Y te la voy a decir El hermano colombiano es bailarín por excelencia Y bailarín de ritmos movidos y frenéticos Por decirlo menos Por eso es que la costumbre del bailador colombiano Es alterar el ritmo de los temas O mejor dicho, acelerarlo Si venían en 33 RPM Lo pasaban a 45 RPM Porque eran impacientes en querer moverse rítmicamente Esa es la gran diferencia con el salsero peruano El mismo que proviene de la elegancia Del vals criollo De baile suave y acompatado Y cadencioso y delicado Por eso es que nuestra salsa tiene una proyección Que debe mucho a nuestra tradición cultural Ahora escuchen este bello tema chiquitita Que me trae tantos y lindos recuerdos Y comprenderán por qué En Lima pegó muy fuerte Mientras que en Colombia Es altamente posible Que le hayan acelerado el ritmo Para bailar los tipos cumbia U otro ritmo más rápido o movido Con el respeto de los grandes conocedores En tema musical Mis hermanos de Colombia Tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Si tú mi viejo Una señal Me das nada Y solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepa que te quiero Oh si Y solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepa que te gusto Oh si Wow Oh si Y solo dame una señal chiquita Oh si Y solo dame una señal chiquita Oh si Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Si tú me tienes Una señal Me das nada Y solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepas que te quiero Oh si Y solo dame una señal chiquita Oh mi vida Que sepas que te gusto Oh si Oh chiquita Chiquitita Chiquitita Viene otro gran éxito del gran maestro Javier Vázquez Quien era el director musical, arreglista y pianista de Ismael Rivera Y este último nos canta el tema Suena el bongo Canta el brujo de Borinquen con sus cachimbos Dirigidos por Javier Vázquez, como ya se ha dicho Para su álbum Maelo el sonero mayor Con el sello Tico Record del año 1980 Ya lo he dicho muchas veces y lo repito Cuando escucho a Ismael Rivera pues me trae la imagen del campesino alegre y populachero Más allá no da a Ismael Rivera a mi modesto concepto El brujo de Borinquen maltrata el idioma español de una manera espantosa Con frases tontas e infantiles y que muchos aplauden Pero que en lo personal no me hace nada de gracia Lo que me encanta de la producción con los cachimbos Son los arreglos musicales maravillosos impuestos por su director El cubano Javier Vázquez Quien va al piano y dirección musical absoluta Y sobre todo escuchen ese bajo Bien sandunguero y una rítmica maravillosa En el tema de los cachimbos bajo la batuta de Javier Vázquez Suena el bongo Oye mamá que lindo suena el bongo Su repiquetear a todos pone a gozar Con el sonido del cuero Vamos todos a bailar Porque mi bongo resuena riquiti plo, quiti plo Porque mi bongo resuena riquiti plo, quiti plo Míselo bien Oye mamá que lindo suena el bongo Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo suena mi bongo Oye mamá que lindo suena el bongo Báilala, 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 báilala hasta las dos porque a las dos me la llevo con mi bongo Oye mamá que lindo suena el bongo Ven pa' que vacile la rumba de la que te canto yo Oye mamá que lindo suena el bongo Báilala hasta las dos, báilala hasta las dos que me la llevo con el tambor Oye mamá que lindo suena el bongo Qué va Azúcarola, azúcarola pa' mi bongo Oye mamá que lindo suena el bongo Bongo Ahora la E, ahora la E, papi Bongo Eba, y ahora con el Tito González Desde el barrio Obrero, sonando Bongo Suena el Bongo Suena el Bongo Suena el Bongo Suena el Bongo Tírate que está llanito Suena el Bongo Suena el Bongo Suena el Bongo Suena el Bongo Ahora con ustedes el bombero me prende el fuego Y ahora con ustedes Mario Hernández Oye mamá que lindo suena el bombo Y cuando me suenan el campo corriendo rumbero te digo que le llego yo 1968 Cuando Fanny aún no había salido a mentir y a decir y a estafar en el sentido que ellos eran los dueños de la salsa Según su sonado evento del Cheetah al norte de Manhattan en New York Un 26 de agosto de 1971 Pues bien para 1968 o sea unos años antes 1968 un jovencito cantante que estudiaba académicamente canto, melodía y armonía Graba una maravillosa placa demostrando de lejos que era el cantante de los cantantes salseros de New York Me refiero al maravilloso Albino Divino El gigante Néstor Sánchez Muy jovencito él grabó el bello tema Atrevida Y que ejecuta musicalmente el conguero Ray Rodríguez y su orquesta Para su álbum Introducing Ray Rodríguez and His Orquesta Con el sello Alegre Record del año 1968 Como se ha dicho, gracias a Dios Tengo esta placa guardada bajo 7 llaves y no la cambio Así me traigas toda la colección de Héctor Labó o de Cheo Feliciano Ray Rodríguez es el hermano del gran maestro flautista, clarinetista, saxofonista, arreglista y director de orquesta Bavi Rodríguez Y a quien escucharás en estos maravillosos arreglos y con su precioso saxofón Si quieres escuchar salsa de mil quilates y con un verdadero cantante de los cantantes Pues esta es la oportunidad salterito de hoy Solamente para oídos finos Abstenerse orejas chuscas Y expertos en bullangas y en ñajañajas Gracias a Dios Néstor Sánchez no es gago No es ñajañaja No es fañoso Y su voz es limpia, potente, bella Y causa placer escuchar su timbre y color de voz Y su manejo académico de la melodía, la armonía, etc ¡Buen provecho! El manjar musical está servido señores Toma notas al serito de buen oído Que aquí está la recomendación de Nuestra asistente de producción Doña Nancy Sujeja Vargas Machuca O la campeona nacional de Jiu Jitsu De la BJJ 2017 O sea, la mamita No se muevan Que todavía no ha terminado el programa Ya que en breve Viene la segunda hora De Salsa con Causa Y que esta pletórica De buena música escogida y razonada Con los comentarios respectivos del voz No se lo vayan a perder ¡RICO! 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 Dámelo que tú lo tienes Pa' que bailes guapo a po' Dámelo si tú te atreves Que atrevido somos coque Yo, que yo, que te lo dije Que no bailaras con él Ay, previéndotelo yo Siempre te fuiste Yo, que yo, que yo Que no bailaras con él Dámelo que tú lo tienes Pa' que bailes guapo a po' Dámelo si tú te atreves Que atrevido somos coque Y yo, que yo, que soy bien atrevido No espero lo mismo de ti Ay, por eso yo te digo No quiero verte más aquí Dámelo que tú lo tienes Pa' que bailes guapo a po' Dámelo si tú te atreves Que atrevido somos coque ¡Ajá! ¡Ajá! Que atrevida te guapo a po' Que atrevida te guapo a po' Ay, no, no Que te mandas de vicio Y te lo digo Digo, no quiero Guadalido Te quiero a ti, mamá Guadalida Ay, vete, vete Come, vida Se me quitan las ganas Guadalida Vete, que mal es la mujer Guadalida ¡Ajá! Guadalida Guadalida Que atrevida Guadalida Adorno Guadalida Ay, no, no Guadalida 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 Ya te he venido, pa' qué cuento, pa' ya olvidar Gente y lenguete, hablan de cosas más malas de la que tú has hecho Mamá, te lo digo, ya te he venido Quiero seguir contigo a seguir, porque tú eres más que atrevida Ya te lo digo, ya te he venido Ya te he venido Que eres más que atrevida, que vida, que vida, que vida Te lo vuelvo a decir contigo, no quiero más seguir Que tú eres más que atrevida, te lo digo, ya te he venido Oye, qué rico Ajá Alalalalalala ¡RICO!